CREACIÓN ANTESANAL Silencio ante tu Dios, confías en su palabra Y ofreces a su amor, a tu mujer amada Dejaste sin temor, trabajo, casa y patria Silente al contemplar, la incomprensible trama De ver nacer tu Dios, del vientre de tu amada Los hablas del dolor, sin proferir palabras Silencio eres José, silencio tu morada Silencio fuera tu paz, silencio tu guardada Silencio al contemplar, silencio ante la gana Silencio en el amor, silencio es tu palabra Tembrabas de pensar, el no tener la entraña Para educar a un Dios, nacido en carne blanda Le diste sin hablar, tu fe y viril confianza Tu oficio, tu honradez, tu presencia casca María en tu mirar, entiende que la amas Le explica sin hablar, que besa a Dios en su alma Que juntos librarán, una dura batalla Pioneros en creer, que su hijo es Dios que salva Silencio eres José, silencio tu morada Silencio fuera tu paz, silencio tu guardada Silencio al contemplar, silencio ante la gana Silencio ante la gana, silencio en el amor Silencio es silencio 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 Gracias.